Eh, hola amigos, hoy soy Sin Master con un nuevo video, si no hay un canal, bienvenidos, no también, hoy estamos aquí en los juegos de alambre con... ¿Dónde estás? Aquí, con Alucard. Y con Lach otra vez, jovar macho. Hola, soy Alach y vengo saludables a todos ustedes en un nuevo gameplay del día de hoy. Yo creo que es que me da Lach el mapa en sí, eh. No sé, yo voy a hablar con OnFan, OnForFan. UnaFan. OnForFan. Pues vale. Diez... Cinco, cuatro, tres... Dos... Uno... ¡No! Una caña de pescar, ¿en serio, tío? Hay que ir luego por el otro, ya sabes, ¿no? Nos toca hacer team. Alucard. Después... Ay, hijo de su... Cochina madre, muérete, muérete, maldito, muérete, muérete. Pues vale. Yo estoy aquí buscando cositas. Sé que bajo el agua no hace nada las fechas. A ver qué, 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 hijo de tu madre, a ver qué. No hay ni miércoles aquí. Tengo algo para ti. No te he visto nada. Hijo, si va ha sido todo. Vean aquí, hijo de tu madre. Vas a morir, vas a morir. Yo, suerte que me he quedado aquí arriba porque he encontrado varias cosas que no van a ser útiles. Este tipo tiene un lag. Ha muerto. Ah, entonces ya no tengo nada para ti. Yo sí tengo algo para ti. Ay, Dios mío, eres tan inteligente, Shane. ¿En serio no sabías por dónde subir? ¿Por dónde? Si tenías que ir por uno de los cuatro lados. Hay unas puertas que eran para arriba. Ah, no. Vamos, me dan más manzanas y más cuero. ¿Yo para qué quiero cuero si tengo iron? ¿Cuánto tienes de iron? No preguntes. Tengo pelas de Ender. ¿Por qué no? Está muy indigente por ahí. En otras... En las otras machos de los otros mapas. ¿Por qué se puede saber... Hay animales aquí? ¿Por qué respawn animales? No. 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 Ah, que aquí ya no podemos avanzar más para allá. Ok, vale. Estás muy arriba, Shane. ¿Eh? Estás muy arriba. Anda, cuánta comidita. Estás muy arriba. No. 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 No sé qué pasa este por aquí. ¿Cómo lo sabes? Porque los copias están vacíos. Ah, vale. Y aquí hay algo que evidentemente no irás. Entonces, uno debe estar muy lejos. O es eso, o estás en el coliseo. ¿Qué coliseo? No, ¿a qué te refieres? Yo no sé nada de ningún coliseo. ¿Qué animal visto he spawneado, por cierto? Un polio y una oveja Sí, ya decía yo ¿Por qué lo decías tú? Porque ya vi tu nick Tú jamás me encontrarás Pues no te encontré Sobre todo porque estoy haciendo shifting ¿Te estoy haciendo shifting? No, digo, ¿por qué salte tan alto? No veo nada Mis suscriptores tampoco estarán viendo mucho Luz, luz, luz Unas palancas Qué tentación Ah, no ocurrió nada Era de un muñeco y su hilo Todos estuvimos rodeando el campo por... No manches, en serio Una palanca Ah, no, espera, apague la luz Una salida, por fin Ah, me he caído Bueno, ya me he tirado, pero vamos Vamos con que te encuentre No más te encuentro No me has encontrado No, porque no quieres verme En el school conmigo De verdad tienes algo de iron o es un farol No te voy a decir nada Oh, cabezas ¿Cómo que cabezas? Sí, cabezas Pero todas están ensangrentadas Y no, y no, a redstone Ajá Uy Qué guay esto, güey esto, macho. Un uno contra uno. Qué flojera. Bueno, a ver si consigo encontrar algún otro cofre que tenga más hierro, tío. Porque no llevo suficiente hierro encima. ¿Dónde estás? Arriba, abajo o en medio. Yo afuera. ¿En serio estás en el lugar de bosque? No creo que pueda salir, ¿sí? Sí, se puede. No necesito de que te encuentre. Yo estoy buscando algún cofre por ahí oculto. Pero no encuentro nada. Vamos a ver si encontramos algún cofre. Por aquí, por acá. Mirando de una para otra. Izquierda, derecha. No vienen coches. Crucemos. ¡Oh! ¿Qué es eso? Vamos a investigar. ¡Al agua! ¡Ah! ¡Uh! Esto tiene pinta de trampa. ¡Uh! No es una trampa, es una mesa de acantamentos. Sí. Eso me gusta más. ¿Qué tal vas, Alucard? Llevo media hora buscando no tener tu encuentro. Ven aquí y muéstrate. Encuéntrame. ¡Ah! ¡Encuéntrame! ¡Ah! ¡Encuéntrame! Me da, me he perdido el cofre. ¡Oh! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Encuentro un cofre! Me está haciendo de noche. Voy llegando a mi hábitat. ¡Ja, ja, 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 ja! Aja, estás en tu hábitat, ¿eh? Todo negro. El negrus en negro Deberías grabar algún vídeo de Minecraft en blanco y negro Aquí no hay ningún cofre, toda esta estructura para nada En serio Ya encontré tres cofres y nada más por andarte buscando Hoy uno trae una espada de diamante Sí, no hay espada de diamante, es cofre, no me voy a tragar Lo sé ¿En serio tiene ningún cofre en esa estructura? ¿Y para qué hacen esa estructura si no hay cofre? ¿Para qué? Sí, hay un cofre Mira, abajo del todo y ahí hay un cofre Sí, tú no estás aquí ¿Tú cómo sabes que no? ¿Por qué ya me habrías matado? No, porque simplemente no te puedo alcanzar y no sé dónde está la maldita entrada Pero yo te veo Mira por la ventana ¿Dónde está? ¿Qué hay un cofre? ¿Qué ventana? No, es cierto que está todos los días de ventanas Pues yo creo que la de... la parte en la que no estás mirando al espejo ¿Qué espejo? ¿Qué me estás contando? ¿Para un espejo al entrar? No sé qué me estás contando, tío Yo estoy ahí caminando a mis anchas Por un bosque Buscando cofres Para ir a lo full iron Y si hay suerte encontrarme diamantes Para hacer una espada Como la que tengo yo ahorita ¡Uy! Ok, no Como no me crees Nada, encuentro flechas como mucho ¡Uy! Otro cofre Bueno, la partida se ha puesto interesante por lo menos Bueno, manzanas Vamos a subir por aquí Así caen más rayos Y así puedo ver un poco Porque... Ese cofre lo he cogido ya, creo Sí, ese que acabo de coger, ¿verdad? ¿Verdad? No No, ese que acabo de coger La arena 4 acaba de comenzar ¡Uh! Mi preferida Venga, más cofres ¿Dónde hay más cofres? ¡Uy! Si tengo que comer Se me olvida comer y me quedo con hame, macho ¿Dónde está? En algún sitio Te daría las coordenadas Pero no tengo ganas de pulsar F3 Ajá ¡Uh! Otro cofre ¡Ve! ¿En serio? Pienso que ya agarraste este cofre de aquí Lo abro Y otra espada Es lo que tiene no confiarse Aquí tiene que haber otro cofre por narices Porque si no se ha estructurado no tendría sentido ¿En serio no hay cofre, tío? O sea, ¿qué, qué, qué? ¿Toda esta estructura para nada? A lo mejor aquí habrá escondido hay un cofre ¿Eso es un cofre? No Tío, no hay cofre aquí ¿En serio? Pero aquí todo esto Vale, esto es lo mismo Pero aquí está la salida Pues... Ah, esto va a apagar la luz Tanta estructura para nada ¿Cuál? ¿El tractor? Sí Bueno, la grúa Ah, así que por eso ese cofre no tenía nada, ¿eh? Bueno, ya has cogido tú ya Tu, 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 tu Ok, no Voy por ti Ya sé dónde estás No huyas de tu destina Ya me estoy estresando De no encontrarte A mí déjame tranquilo No, es el único que queda en la partida Dios mío, si no seas aburrida Los suscriptores van a estar ahí de... Qué hueva, no Mancha, abuelo No hace ni una... No hace ni una mierda No, están dando vueltas en círculos buscando cofres Yo quiero ver acción ¿Dónde estás, Alucard? Estoy en el maldito tractor Ven aquí inmediatamente Si no quieres que cuando te encuentre mueras inmediatamente De todas maneras vas a morir inmediatamente Pero al menos será con honor Estoy donde están los malditos árboles talados Que tramposo Tramposo no, traidor Si, gané Que llegaste por la espalda, maldito No, noэ No, 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 no... ¡Gracias!